Y yo sé que te da rabia que llames a la casa y te diga que no estoy, que ya salí porque me fui a meter con a los dos amigos Pero a la embarrada yo te pienso porque suene lo mejor que tengo Y yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa No piensen que te has dicho estar rayado y que sinceramente no sé qué me pasa Ok, fin del día, bueno y te siento, no te estaba ya casi muriendo Como dicen No me voy a meter en todo, no me he pensado, no me he pensado, no me he pensado Porque suene lo mejor que yo no voy a dejar, tú no puedes ser, amante quiero